Bueno Mariana, prepárate, prepárate, porque nuestros siguientes invitados, como diría el Fari, son unos fenómenos. Pero unos fenómenos, de verdad, llevan años imparables. Sí, sí, sin duda, estos dos hermanos están siendo uno de los grandes triunfadores de la temporada. Y por eso, precisamente por eso, los tenemos aquí, en el primer programa del verano de tu vida. ¡Estopa y su fuente de energía! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me atrancan si te registran la policía, por lo menos reconoce cuál es tu fuente de energía. Que siempre te imagina el mundo al revés, una cárcel sin salida, una manera tonta de pasar con pena y sin gloria. Pero ya a nadie le importa cómo acabará tu historia. Son las doce de la noche, comienza ya tu cacería, porque tú ya no te escondes por culpa. De tus ansias de alegría, dicen que son tus colegas, los que te llevan por la mala vida, pero es que tú eres la oveja negra, y que tú solito te lías. Vas a trancar y a barrancar, sales de tu portería, porque últimamente ya no se te levanta, porque te has hecho una porquería, porque te más pareces como los fantasmas, como una mala melodía, las palabras se te atrancan. Si te registra la policía, por lo menos reconoce cuál es tu fuente de energía, que siempre te imagina el mundo al revés, una cárcel sin salida, una manera tonta de pasar con pene sin gloria, pero ya a nadie le importa cómo acabará tu historia. Vas a trancar y a barrancar, sales de tu portería, porque últimamente ya no se te levanta, porque te has hecho una porquería, porque te más pareces como los fantasmas, como una mala melodía, las palabras se te atrancan. Si te registra la policía, por lo menos reconoce cuál es tu fuente de energía, que siempre te imagina el mundo al revés, una cárcel sin salida, una manera tonta de pasar con pene sin gloria, por lo menos reconoce cuál es tu fuente de energía, pero ya a nadie le importa cómo acabará tu historia. Tu fuente de energía Tu fuente de energía Tu fuente de energía ¡Gracias! 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 Gracias.